Buenas tardes, vamos a tener el gusto de platicar en este seminario de psicocirugía o neurocirugía psiquiátrica. El tema que me han encomendado tiene ahora varios tópicos y los vamos a tratar de ventilar de la manera más oportuna. La verdad es que una persona con un trastorno psiquiátrico que no mejora es un tema ya de salud pública a nivel nacional e internacional y por supuesto todos redundan alrededor de varios factores o elementos. La atención del familiar, un sistema de salud que está rebasado, por supuesto la atención farmacológica de instructivos médicos, el procedimiento quirúrgico y por supuesto los temas de bioética que tienen que tomarse en cuenta. La historia es grande en esta línea del tiempo, no voy a ahondar mucho, simplemente decir que la neurocirugía psiquiátrica antes llamada psicocirugía psiquiátrica. Apareció en el siglo XIX con Gottlett-Buthard y se desarrolló hasta una expansión grandísima a principios del siglo XX con Egas Moniz y Almeida Lima y después con Walter Freeman apareció después un retroceso por los psicofármacos y una gran expansión de conocimiento del sistema nervioso que permitió ahondar en los conocimientos y en el tratamiento de estas enfermedades. Sabemos que el uso exagerado que hizo el doctor Freeman en Estados Unidos operando a miles de pacientes en un consultorio con un simple picayelos donde perforaba el techo de la órbita y hacía una lobotomía es una historia que dio al traste y satanizó un poco estos procedimientos. Actualmente estos procedimientos ya no existen y lo que se ha tendido a hacer son lesiones por estereotaxia con mínima invasión donde por coordenadas cartesianas X, Y y Z podemos llegar a un punto específico a través de un trépano y que no solamente hacemos lesiones por termocoagulación por radiofrecuencia sino también colocamos electrodos por estimulación cerebral profunda. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque existe una serie de circuitos ya descritos por papés y posteriormente constituidos en el sistema límbico que están aquí bien descritos y estructuras alrededor de este se llaman circuitos paralímbicos. Existieron ya tres procedimientos bien estructurados a pesar del problema de la debacle que hubo en neuropsiquiátrica por la psicocirugía que es la capsulotomía anterior, la tractomía subcaudada, la cingulotomía y una combinación entre capsulotomía anterior y tractomía subcaudada que se llama locotomía límbica. Y tenemos datos a favor y en contra de estos procedimientos que finalmente permitieron el que muchos neurocirujanos siguiéramos haciendo los procedimientos a pesar de todo y que la verdad es que sea uno de los datos de las enfermedades que más solicitudes tenemos en la actualidad. Aparecieron blancos emergentes en estos últimos 20 años. Su servidor ha podido utilizar el pedúnculo talámico inferior para atender depresión mayor, trastorno psicocompulsivo y por supuesto en el mismo año, más o menos en el 2003 al 2005, aparecieron cápsula interna para trastorno psicocompulsivo por Gabriels, el núcleo acúmbens por el Dr. Ström en Alemania y aparece el área 25, núcleos intraaleminales y de la línea media para Tourette, estimulación del núcleo subtalámico que se utiliza para todo, acúmbens para adicción y anorexia y la lista sigue creciendo. Pero no debemos olvidar que los neurocirujanos además de ser pues ejecutores del procedimiento quirúrgico estamos inmersos en una sociedad y que el conocimiento de la asquiatría biológica que yo la considero como una extensión de la neurología o de las neurociencias permite actuarse una persona autónoma y empezamos con problemas éticos. ¿A qué me refiero? El trastorno mental es concebido como una alteración en las funciones mentales cerebrales y que además repercute no solamente en las emociones y pensamientos sino en sus funciones ejecutivas que condiciona un sufrimiento no solamente para el familiar sino también para la sociedad en el aspecto laboral y por supuesto para la persona que es el paciente. Y entonces deberíamos de preguntarnos, ¿la cirugía cerebral puede modificar y debe modificar el pensamiento o las emociones y funciones ejecutivas? Y por otro lado, el segundo dilema ético, ¿debe el paciente psiquiátrico tomar decisiones sobre su procedimiento quirúrgico al ser sometido a un tratamiento de este tipo? ¿Es autónomo el paciente? ¿Los ensayos clínicos no siempre son guiados por la ética? Sabemos que existen fuertes presiones de índole científica por las industrias farmacéuticas o por la sociedad. También los trastornos del estado de ánimo constituyen cada vez un tema más prevalente. Sabemos que ahora en COVID existe una gran cantidad de pacientes con depresión y ansiedad. Las leyes y reglamentos han sido rebasados por las condiciones morales y las condiciones éticas que se le exigen a los médicos y a los investigadores. Y la capacidad tecnológica, aunque ofrece una alternativa, es iniciativa por los altos costos que tienen los procedimientos y lo gran sofisticado que son los grupos que van a hacer este trabajo. No en todos lados se puede realizar estos procedimientos. El marco regulatorio legal en general es muy inespecífico y solamente en algunos países existen ya leyes específicas. ¿Pero qué se debe de regular cada procedimiento? ¿Qué del procedimiento debería de ser finalmente normado? ¿Bajo qué condiciones de equidad y justicia? ¿Quién lo debe de regular? ¿Los especialistas del conocimiento? ¿Los jueces? ¿Los políticos? ¿Los profesores? ¿Los grupos de pacientes? Hay que poder diferenciar si es un procedimiento médico regular, o sea, que pertenece al ex-ardi, o constituye todavía un protocolo de investigación. Finalmente, también hay que definir específicamente qué es el trastorno legal, o sea, qué es el trastorno desde el punto de vista psiquiátrico, pero en el aspecto jurídico, la accesibilidad a la tecnología. Si no puedo ofrecer lo mejor, ¿qué puede ofrecer la sociedad? Y definir perfectamente a los grupos vulnerables, que son los niños, la autonomía del paciente o los pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos o incluso en cárceles. Simplemente definir qué es la agresividad. Aquí hemos puesto un ejemplo de lo que yo he trabajado en muchos años. Reactividad, impulsividad, agresividad o violencia. Los médicos realmente atendemos agresividad, que es una respuesta fisiológica, no violencia, que es una respuesta que utiliza la agresividad para obtener poder. No es impulsividad o reactividad, porque son reacciones más primarias. Ya hace mucho tiempo publicamos el efecto de la capsulotomía y singulotomía anterior para un tratamiento agresivo que aquí se puede ver en un paciente recluido del Fray Bernardino, cómo venía sujeto y posteriormente pudo reintegrarse a la actividad laboral. En el 2005 les comentaba yo que habíamos presentado yo los trabajos preliminares de la estimulación cerebral profunda en una paciente con depresión. Posteriormente utilizamos la estimulación cerebral profunda en pacientes con trastorno abusivo compulsivo y en el 2015 se presentó ya un meta análisis donde los datos de nuestro grupo mexicano pertenecen ya a un acervo general donde se ve que aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes, el 60 por ciento de los pacientes recuperan un 50 por ciento de la mejoría con la estimulación cerebral, pero no deja de ser todavía un proceso en estudio o en investigación y hay que reconocerlo como tal. ¿Hasta dónde la neurocirugía psiquiátrica va a avanzar? Ahora sabemos que de acuerdo a este trabajo de CENOVA y colaboradores publicado justamente en el año 19, habla precisamente de los sistemas límbicos y paralímbicos y con la cantidad de conocimiento que tenemos podemos ya particularizar con tractografía en donde estamos colocando los electrodos. Cápsula interna, pedúnculo talámico inferior, tálamo, núcleo subtalámico, en fin. Y lo que ellos están proponiendo es que existe un circuito específico para un diferente tipo de trastorno abusivo compulsivo. Por ejemplo, los acumuladores o las personas que tienen ideaciones compulsivas, obsesivas y compulsivas de trastorno sexual y religioso o de agresividad y de chequeo son ya circuitos específicos. Ya hace tiempo nosotros habíamos propuesto que para poder nosotros someter a un paciente a un procedimiento neuropsiquiátrico tendríamos que llevar toda una secuencia de estudios. Primero, definirlo dentro de un catálogo general de enfermedades psiquiátricas. Segundo, que este paciente tenga ya por lo menos cinco años con la enfermedad. Esto puede ser cuestionable dependiendo del sufrimiento. Tercero, que tenga el tratamiento farmacológico o incluso de otras medidas terapéuticas también extenso. Que un grupo de psicocirugía experto que incluye neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras y neuropsicólogos pueda determinar si es candidato que se someta a un comité de ética hospitalaria o de ética en investigación, que el procedimiento se realice en grupos expertos y finalmente que el seguimiento sea al menos de diez años. Pero no olvidemos que además de los procedimientos neuroquirúrgicos que pueden ofertar a los pacientes un alivio ya sea por lesión o por estimulación cerebral o por otras causas que también, otros medios que serían lesión con ultrasonido enfocado o estimulación de corriente directa, estimulación magnética transclaneal, en fin, la tecnología avanza. Tenemos componentes sociales como es la familia, el escolar laboral, el acceso a los satisfactores, la exposición a psicoactivos o por supuesto un código ético vigente. Por ejemplo, la marihuana puede ser aprobada como un procedimiento que podría ser autorizado y de alguna forma influir en los procedimientos neuropsiquiátricos. Conclusiones, la neurocirugía psiquiátrica es realmente un área de la medicina que puede estar todavía en investigación en una gran parte, pero ya también utilizarse de forma asistencial, sistemática. Segundo, los centros especializados y profesionalizados deberían de crecer y por supuesto ser certificados. Es necesario hacer una validación interna con ensayos clínicos y una validación externa con estudios multicéntricos, lo cual va a llevar todavía, por lo menos yo calculo, que una década. Y por supuesto, además de contar con una herramienta tecnológica, también lleva la imperiosa necesidad de establecer un código de ética que pueda ayudar no solamente a los médicos, sino a los pacientes y a la sociedad a tomar decisiones. Muchas gracias.